¿Qué tienen en común una modelo famosa, dos exitosos cantantes y el director nacional de estupefacientes? La respuesta es su preocupación por el cuidado del medio ambiente. Los tres, junto a James Story, subdirector de la agencia antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, lanzaron el concurso de fotografía Colombia, un país de contrastes. Cualquier colombiano que envíe una fotografía que represente la realidad del país en lo que tiene que ver con el medio ambiente, participará en el concurso. Esperamos la creatividad y visión artística de ustedes. Estos no son temas fáciles, pero yo sé que vamos a recibir fotos que muestran cada parte de este país, sus retos y también sus posibilidades y sueños. Las fotos que demuestran las bondades de nuestra diversidad no son las únicas imágenes que serán calificadas por el jurado. Quienes con un clic representen el impacto negativo que sufre la flora y la fauna por culpa de narcotráfico, también concursarán. En Colombia, en los últimos dos años, calculamos que cerca de dos millones de hectáreas se han arrasado por cuenta de la deforestación que implica el cultivo de la coca. Los famosos del mundo del espectáculo apoyan esta iniciativa. Hemos venido llevando un mensaje hacia toda la juventud y a la gente que sigue nuestra música. A través de nuestros viajes y de nuestros conciertos hemos podido dar un mensaje a toda la juventud colombiana acerca de los cultivos ilícitos y todo lo que está causando nuestro medio ambiente. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a todos para que se unan a este concurso Colombia, un país de contrastes. Es un concurso para concientizar a todos los colombianos de esta problemática que surge a raíz de los cultivos ilícitos y de todo lo que pasa alrededor de la familia, de la sociedad y, por supuesto, de nuestro medio ambiente. Te invito a participar en el concurso nacional de fotografía Colombia, país de contrastes. Entre todos podemos hacer la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!